¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a PBO Digital. Este es el resumen de las noticias. Las Bambas. El presidente de Fuera Bamba señala que los hermanos Chávez Sotelo les decían que cerraran las vías. Gregorio Rojas reconoció que sus abogados los instaron a bloquear el paso de los vehículos de la minera Las Bambas. En la libertad dictan 30 años de cárcel para sujeto que disparó a policía en microbus. El suboficial de la Policía Nacional, Óscar Bonifacio, fue herido de un disparo en el estómago durante el asalto a un vehículo de la empresa El Cortijo, el 6 de marzo del 2018. La Corte Suprema registra el ingreso de más de 3.000 casos de violación sexual en el Perú. Así lo informó la jueza suprema Janet Tello Gilardi, presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial ante el Congreso. El registro de casos es entre los años 2007 y el primer trimestre del 2019. En Huancayo, por constantes lluvias, declaran en emergencia el distrito de Monobamba. El gobierno declaró el estado de emergencia en varios distritos de las regiones Cusco y Junín, afectados por desastres causados por lluvias intensas, como huaicos y deslizamientos, que se registran en dichas jurisdicciones. Este fue el resumen de las noticias aquí en PBO Digital.